¿Qué es el visor Ricardo Ochoa Jr.? Nos estará visitando el visor Ricardo Ochoa Jr. Aquí estará con nosotros. Un gran visor, yo lo reconozco, la verdad, es una gran persona. Y tiene una fe enorme en Guerrero. Serán el día 16 y 17, sábado 16 y domingo 17 de diciembre, en la cancha conocida como Campo Azteca, en la colonia Piedra Roja de Cayaco Guerrero. Nosotros muy contentos porque el Club Pachuca, una vez más, tras dos años consecutivos, nos refrenda esta confianza de hacer visorías en el Estado de Guerrero, a una ventana más de oportunidad para nuestros jóvenes guerrerenses, a la cual le hago invitación a todos los jóvenes guerrerenses que estén dispuestos a probarse y a querer ver esta oportunidad. visitarnos el día 16 y 17, a partir de las 8 de la mañana, será el registro, el día sábado. Para los foráneos, les pedimos por ahí, nos contacten en Facebook, como se forma Tuzos, Visorías 2017, ahí en Facebook, para que puedan descargar el formato de responsiva y la puedan mandar y registrar su día y la hora en que les toca jugar para que no estén todo el día aquí esperándonos. A partir de las categorías 2001, nacidos 2001 hasta la 2008, estaremos repartiendo por la logística, estaremos repartiendo desde la 2001 hasta por ahí de la 2004, estaremos repartiéndolos el sábado y la 2005 a la 2008 estaremos el día domingo. Los esperamos a todos los jóvenes, hacemos la invitación a todos los jóvenes guerrerenses, principalmente a los acapulqueños, que vayan y se prueben en esta oportunidad que les brinda el Club Pachuca, un club verdaderamente con grandes ambiciones, pero sobre todo busca la calidad humana del deportista y del talento joven. Se les solicita que vayan completamente de blanco, hay que llevar sus zapatos de fútbol, para que es un campo de pasto, hay que llevar sus zapatos de fútbol, espinilleras, medias blancas, short blanco y playera blanca. Tratar de que vayan sin logos para evitar confusiones, pero sí les invitamos que lleven su ropa deportiva, vayan alimentados, vayan muy bien desayunados, se preparen para que puedan tener esto. Muchas veces nosotros decimos es que no se llevaron a nadie, pero la realidad es que la preparación es muy importante en el joven, sobre todo la alimentación y el descanso, se los pedimos que tengan eso en cuenta, que vayan preparados y listos para ser tomados en cuenta por este enorme club. ¡Gracias!